Novena en honor a San Pío de Pietrelchina, sexto día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Padre de bondad y misericordia, fuente inagotable de vida y felicidad, te pedimos por intercesión de San Pío de Pietrelchina, nos concedas ser semejantes a él. Sencillos y humildes como las flores del campo, libres y alegres como los pájaros del cielo, pobres y laboriosos como su Padre San Francisco. Porque confiamos en tu amor y en tu gracia, hoy te ofrecemos libremente cuánto somos y cuánto tenemos. Depositamos nuestro pasado en tu misericordia, encomendamos nuestro futuro a tu providencia, y nos quedamos tranquilos como un niño pequeño en brazos de su madre cariñosa, tratando de vivir un día a la vez. Amén. Lectura Bíblica Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, sin embargo, solo una es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Lucas 10 Reflexión Una sola cosa es necesaria, estar cerca de Jesús. Tú sabes bien que el día de su nacimiento, los pastores escucharon cantos angélicos y divinos de los espíritus celestiales. La Biblia lo dice, pero no dicen que su madre virginal y San José, que estaban cerca del niño, escucharon las voces de los ángeles y vieron esos milagros de esplendor. Al contrario, escucharon al niño llorando y vieron a través de la luz de una pobre lámpara los ojos del divino niño llenos de lágrimas y que temblaba de frío. Ahora te pregunto, ¿no hubieras preferido estar en el establo oscuro con los gritos del pequeño niño que junto a los pastores, llenos de alegría escuchando esas dulces melodías celestiales y a la belleza de ese maravilloso esplendor? Padre Pío Oración Señor y Dios nuestro, que auxiliados por tu gracia y siguiendo los ejemplos de San Pío de Pietrelchina emprendamos el camino de la simplicidad y nos ocupemos de lo único necesario. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos ahora la gracia particular que deseamos obtener en esta novena por intercesión de Padre Pío. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración conclusiva Señor, Dios y Padre nuestro, si admirables son a nuestros ojos el poder y la sabiduría con que creaste el mundo, mucho más admirable es tu grandeza manifestada en la obra que realizas en los humildes y sencillos. Te alabamos y te damos gracias porque nos dejaste claro ejemplo de ello en la vida de San Pío de Pietrelchina, a quien invocamos como intercesor en nuestras necesidades. Concédenos por su intercesión confianza ilimitada en tu bondad y sabiduría y la fuerza y paciencia necesarias para superar las pruebas y contrariedades de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.